Se dibuja una circunferencia y en ella se trazan cuatro triángulos inscritos. La circunferencia se divide por el medio. La mitad inferior determina la profundidad del escenario. La superior, el espacio de la orchestra y el arranque del graderío. Partiendo del centro se trazan líneas que pasen por los vértices superiores de los triángulos y que coincidirán con las escaleras exteriores de acceso al graderío. Los vértices inferiores de los triángulos establecen la posición del frente escénico y las puertas de acceso al escenario. Detrás del escenario se dispondrán pórticos con plantas y fuentes en donde el público podrá guarecerse de la lluvia y pasear durante los descansos de las representaciones. Los espectadores accedían al recinto a través de una fachada monumental. El escenario, con un frente de columnas por detrás, era de gran amplitud. Podía medir más de 50 o 60 metros de largo. El público que asistía a las representaciones teatrales se sentaba según su estatus social. La proedria era ocupada por los senadores. La ima cabea por los ciudadanos del orden ecuestre, comerciantes, mercaderes, financieros. La media cabea por la plebe. La suma cabea por los esclavos y libertos. Las mujeres iban al fondo de este último sector. Para levantar estos edificios se necesitaban potentes cimientos y estructuras. Algunas de estas estructuras eran de grandes sillares de piedra, pero eran más comunes las realizadas con un gran invento de los ingenieros romanos, el hormigón. Algunos teatros se construían sobre terreno llano, pero la mayoría, como el teatro cordobés, aprovechaban un declive del terreno para asentar el graderío. Los espectáculos teatrales constituían una buena ocasión para la publicidad política de sus promotores. La representación se animaba con el uso de decorados de diversos temas. Por ejemplo, las comedias se ilustraban con un barrio de casas. También se usaban artilugios mecánicos que daban espectacularidad a las funciones y que se accionaban bajo el tablado. El público romano buscaba la diversión. Y las obras de más éxito no eran las cultas de tradición griega, sino un tipo de comedia musical de humor grueso. El público romano sus canos Usted louca la diversión MACDONG El público romano buscaba la diversión y fragilizaría el grafico de los squlezos. El público romano buscaba la diversión deיעrib拉ura a lasنintes Matterlos. El público romano buscaba el merci de birdsając en su desarrollo. El público romano es el público romano buscaba la diversión SGDONG. Gracias por ver el video